tu mayor objetivo en tu vida a ver vamos a hablar sé que te han ofrecido trabajos en otros lugares que no es la comunicación tú me lo has platicado sé que mucha gente está interesado en ti para trabajar en otra cosa que no es conducción y sé a dónde vas a llegar que es muy alto pero qué objetivos o qué metas te estás forjando en este momento de aquí a corto tiempo a dónde quieres llegar has logrado a una corta edad tienes 32 años si no me equivoco 33 ya ya cumplí 34 y has hecho cosas impresionantes a hoy quiero que me digas y que le platiques a la gente qué quiere ser miguel usano en corto tiempo dónde quieres llegar y cuál es tu meta ya la tienes sí 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 la tengo establecida porque a final de cuentas busco algo para hacer y te puedo decir en el lado familiar este yo creo que para sentirme pleno y realizado que hoy en día me siento pleno realizado en todos los aspectos de mi vida pero si separo las cosas en familiar yo creo que un niño y en el lado profesional este y creo que estoy preparado para eso ya estoy preparado para eso este y en lo y en lo profesional realmente si no te puede decir exactamente es que quiero ser quiero tener o sueño con tener este puesto o sea realmente no lo que sí me gustaría es seguir trabajando y que Dios me dé la oportunidad de donde esté crecer en los medios de comunicación o sea seguir hasta donde tope seguir hasta donde tope no me quiero quedar así como lo tuve establecido con Miguelito de que a tal desde un inicio no me voy a quedar de payaso todo el tiempo así mismo yo estoy consciente no me quiero quedar de conductor todo el tiempo para mí este es un momento que estoy viviendo es un sueño los sueños se cumplen y el que sigue y el que sigue son ciclos y tengo que prepararme para eso tengo que dejar la conducción en algún momento no me veo conduciendo pero si me veo creciendo en algo en los medios de comunicación ojalá me dé la oportunidad los medios de comunicación desde ir escalonando cada vez más este para pero dentro de si no Dios sabrá y si es otra cosa pues lo tomaré con gusto pero para mí esto es la plenitud total y la gente tiene que saber que eres un hombre preparado tienes estudios eres un licenciado licenciado en mercado técnico internacional tienes un estudio tienes bases la gente tiene que saber que tienes maestrías la gente tiene que saber bueno me quedé ahí trunca la maestría pero pero si la quiero retomar pero la gente